ok vídeo número 476 del curso de java continuaremos desarrollando la aplicación de lavandería un proyecto en java un proyecto con interfaz gráfica que permite gestionar datos manipular datos de una lavandería clientes servicios tipos de atención empleados cuentas de usuario etcétera ok en los dos últimos vídeos hemos estado o generamos datos aleatorios a partir de la herramienta moca roo básicamente a través de esa herramienta generamos todos estos clientes todos estos empleados listo a continuación necesitamos generar datos para la tabla para la tabla usuario faltan empleados a los que debemos asignarle una cuenta de usuario bien entonces cuántos usuarios existen actualmente voy a revisar aquí creo que ya había hay dos el que tiene aquí le podría colocar dos parece que sí si no hay problema no hay problema listo refrescamos bien entonces a partir del id número 3 generaremos faltan 18 registros que empiece a partir de 18 a perdón a partir de 3 ok cuando creamos un usuario necesitamos el correo y la clave listo el correo y la clave entonces a ver y el empleado id entonces nos vamos hacia la herramienta moca roo voy a colocar esto en pantalla completa listo guardemos los cambios aquí en more básicamente clonamos este esquema y lo guardamos y lo podemos llamar la bandería guión al piso usuario 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 guardamos ese esquema por lo que ahora aquí el nombre usuario el id hay forma de que empiece en bueno aquí road number en su defecto a ver si es fácil porque le podemos decir dis más el valor actual dijimos que el hay dos sería más dos ya está muy práctico entonces viene el correo el correo el correo digamos aquí email listo el correo y viene la clave como le vamos a hacer ahí recordemos el algoritmo voy a escribir aquí será que hay forma de generar esas claves parece que sí ya bueno lo voy a dejar así por el momento aquí se le puede color hay algo que se pueda configurar respecto a los algoritmos ya ok digest vale aquí vendría la el tipo de algoritmo o sea le podríamos decir digest observemos esto y por el momento le voy a decir que sea aquí no hay forma de parametrizar lo que sea un campo en blanco y le aplicamos una fórmula la fórmula va a ser así ta 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 tan entonces a ver en el código cuál de estos algoritmos se utilizó o se utiliza para voy a detener la ejecución de la aplicación nos vamos hacia ok main java vistas login frame pero este es el de no empleado crear empleado usuario bueno este es el de gestión tanto de empleado como de usuario para crear la contraseña como se encripta utilidad encriptar ok ok entonces dice con con pbk df2 tenemos que consultar acerca de esta de esta función la documentación a ver password 4j ok vamos a consultar a ver password password 4j aquí está bueno esta vez la documentación este algoritmo bueno aquí viene la documentación pbk está tratando ok pdf es una función pseudo aleatoria de dos parámetros y las opciones que nos ofrecemos carro es esto bueno por el momento voy a dejar que la contraseña a ver vamos a dejarle aquí fiel el campo digamos coloquemos de aquí el correo y que utilice ya 256 que también es el seguro y le decimos a ver paso algo visto que lo deje en hexadecimal así entonces apply necesitamos el empleado hay que es el último campo es este campo empleado hay vi y los empleados que faltan de usuario son aquellos que van a ver del registro 3 en adelante hasta el 20 ahí que podemos hacer para que empiece así podemos dejar esto como road number aunque ya sé cómo ese es el road number dice que aparte bueno si vamos a dejarlo en road number road number road number y le decimos aquí básicamente de 2 más 10 o 10 más 2 no pasa nada guardamos los cambios generemos una vista previa entonces entonces vaya bueno generó el password hay error en la fórmula el resto está relativamente bien sueldo no lo necesitamos aquí miremos el tema de la clave cuál es el problema creo que hay un paréntesis adicional ese era porque el error decía que era de sintaxis guardamos los cambios damos preview y ahora sí ok entonces guardemos esto guardamos la información a ver el id tan 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 si guardemos los datos esto sería usuario punto sql podemos abrir ese archivo aquí el de usuario punto sql y vamos a quitar los últimos dos porque solamente queremos agregar 18 registros ok a ver 3 4 5 6 sí porque para empleado para empleado hay registros a partir del del 3 incluido el 3 aquí entonces ejecutamos es aquí en usuario perdón acá ejecutamos todo sale bien miremos el contenido de la tabla usuario ahí se ven ya los registros ok bien habría que arreglar a ver un ajuste respecto a estas claves pero no hay problema por ahora entonces lo importante es que por ahora hasta este punto sepamos generar estos estas sentencias estas sentencias sql a partir de una herramienta como mockaroo es un aprendizaje bastante relevante que nos sirve para las aplicaciones que diseñemos ok entonces hagamos realicemos un commit que diga datos datos para usuarios datos generados para usuarios control enter control p y ya está que nos falta ya para que en el siguiente vídeo ya tenemos clientes empleados usuarios vamos a generar servicios y luego por cada servicio generaremos atenciones ok bien continuaremos entonces en el siguiente vídeo adiós